El paquete de movilidad de la Unión Europea llega a su recta final sin convencer a los países del este. El plenario del Parlamento Europeo vota este miércoles la ratificación de un conjunto de directivas que suponen la mayor reforma del transporte. Las principales preocupaciones son la devolución de los conductores cada tres o cuatro semanas y la devolución de los camiones cada ocho semanas a la sede de la empresa. Las compañías más grandes ya han dado los pasos necesarios. Hemos tenido que abrir tres nuevos centros logísticos en toda Europa para cubrir el continente. El proyecto de ley es de millones. Tuve que prepararme para estas nuevas restricciones para seguir siendo competitivo. La reubicación es la única forma. Lo lograré, pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Con sólo unos pocos camiones constituyen el 75% de nuestro sindicato. Las empresas búlgaras sospechan que la competencia occidental tomará el control de sus negocios y su fuerza laboral. Los transportistas de Europa del Este en la Unión Europea se verán en una grave desventaja competitiva con las compañías de Europa Occidental, pero también con transportistas de terceros países como empresas de Turquía, Serbia, Moldavia y Ucrania, que no se verán afectadas por el paquete de movilidad. Otra preocupación es el impacto ecológico de la política de devolución de camiones. Casi la mitad de los vehículos que regresen a su país estarán haciendo viajes vacíos. Justo antes de la votación final, el paquete de movilidad de la UE sigue dividiendo. Según las empresas de transporte búlgaras, se ha hecho muy poco para abordar sus principales preocupaciones a lo largo de los años. Obtener cualquier tipo de apoyo dentro del Parlamento Europeo también ha sido una dura batalla. El paquete de movilidad ha trazado una línea entre el Este y el Oeste, incluso en el Parlamento Europeo, dice el eurodiputado búlgaro Ángel Dianvaski, quien se opone abiertamente a las nuevas directivas. Esto es puro bolchevismo y comunismo, es una toma del negocio. Apenas puedo explicar cómo se puede justificar esta acción antieconómica y antimercado. Cuando hablo con otros eurodiputados, tengo la sensación de que tres de cada cuatro saben lo que están haciendo, pero siguen la línea del partido y la línea nacional. Las compañías más pequeñas, la gran mayoría del mercado del transporte, temen la bancarrota. Aproximadamente la mitad de ellas no sobreviviría a los cambios y el PIB de Bulgaria también podría sufrir una contracción del 3%.